Bueno, una historia muy particular, la de una jovencita, periodista, quería aprender a hablar árabe y dice me voy a Catar, pero hace un año atrás, resulta que, bueno, no solamente está en el lugar donde se desarrolla el Mundial, sino que está en el medio previo que la selección argentina, casi nada, eh. Sí, con todo lo que implica, me pregunto, ver, poder ver, estar cerca, difícil, ¿no? Nada, ni se cruza con los jugadores, hermetismo total, pero está ahí, está en el alcance de las manos. Bueno, bueno, se llama Jessy, es de Quilmes, y nos cuenta lo difícil que es conseguir entradas y alojamiento por estas horas. Bueno, yo terminé acá en Catar, luego de buscar durante mucho tiempo una beca para estudiar idioma árabe, que yo soy triste, que quería felicitarme en Medio Oriente, entonces estaba buscando estudiar idioma árabe, que era lo que necesitaba para entender más esta cultura y todo lo que pasa en la zona. Después de mucho buscar becas, y también de buscar la posibilidad de venir al Mundial, porque es el primer Mundial que está en un país árabe, islámico, quería ver cómo se daba todo esto, quería también que me servía mucho para mi cultura profesional. Finalmente encontré esta beca y en agosto, a fines de agosto, viajé para Catar, para estar un año acá, y bueno, obviamente no fue casualidad estar acá en el Mundial, yo lo buscaba, también buscaba las dos cosas, así que bueno, estoy acá desde agosto, viendo cómo cambia la ciudad día a día, increíble cómo cambió toda la dinámica de la ciudad, se llenó de gente, así que bueno, estoy acá viviendo todo lo que tiene que ver con la fiesta en Google. Bueno, y estás en el mismo hotel, en el mismo espacio que la Selección Argentina, es increíble eso. Sí, bueno, cuando recibí la beca, todavía no se sabía que la Selección Argentina iba a estar en el mismo lugar que yo, entonces bueno, se imaginarán que el día que leí que Argentina iba a vivir en el mismo complejo de cócteles que yo, no lo podía creer. La realidad es que ahí, bueno, alguna disilusión tuve en el sentido de que no los pude ver muy bien cerca de los jugadores, porque la realidad es que hay mucha, mucha seguridad de los de ellos, mucha más seguridad incluso que lo que tuvo la Selección de España, que también se estaba quedando en el complejo. La Argentina es increíble la cantidad de controles que hay que pasar para poder encontrarnos. Pero bueno, la verdad que saber que esté ahí, ver pasar gente del staff, escuchar hablar en español todo el tiempo, es lindo y uno se siente cerca. Jessy, y bueno, contanos, ha ido creciendo lo de Argentina, ya estamos en semifinales, ¿cómo se ve que eso tiene repercusión ahí en Catar? ¿Cómo lo vas viendo? Bueno, mucha, mucha repercusión. Estuvimos llegando más argentinos y en las calles que todo lo que vemos es camiseta de Argentina, porque no solo de personas de nuestro país, sino de muchos otros países que son fanáticos de Messi en principio y luego de la selección argentina, entonces están con camisetas, están con banderas, y digamos, se llenó, o sea, realmente se llenó de aficionados de Argentina, de fanáticos de la selección argentina. Estamos los que somos argentinos y todas estas personas que al principio eran muchos de India, de Bangladesh, que vimos también mucho, hemos visto en redes sociales, videos de ellos que nos apoyaban, pero ahora a mí me pasa que veo árabes también con camisetas de Argentina, con banderas, gente de otros países, no sé, de Filipinas, de otros países, que te los encontrás con camisetas argentinas, los únicos, bueno, que no te vas a encontrar con camisetas argentinas son los brasileños, ¿no? No, obviamente, pero que todavía algunos salieron con camisetas de Brasil ayer, supongo que se estarán yendo, ya no se los ve como antes, se los veían muchísimo los brasileños, los mexicanos y los argentinos eran los que, éramos los que copábamos las calles, ahora quedamos los argentinos para darle color celeste y blanco a las calles de Doca. Sí, sí, es común ver en estos últimos días cómo personalidades, hasta incluso uno supone importantes de la vida social de Catar, se han abierto a los argentinos, jeques que los llevan a sus casas, que invitan a ver sus propiedades, las camisetas argentinas que tienen, ha anclado mucho el espíritu argentino, se ve ahí, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, para ellos les resulta muy interesante ver cómo nosotros alentamos, nosotros cantamos, y los fanáticos que somos por la selección, porque quizás los cataríes no lo son tanto, a ellos les gusta el fútbol, el bala, la cancha, haberlos partido en la liga local, pero bueno, les parece que somos un fenómeno aparte, ¿no? Entonces les llamamos mucho la atención y ha pasado que invitaron a las casas a muchos argentinos, hubo Víquez, que en el Barba, o bueno, cataríes, quizás de gran poder adquisitivo, invitaron a asados, a personas que viven en los Barba, y también fue, por ejemplo, un evento realizado por el Ministerio de Cultura, acá de Catar, que lo que organizó fue traslado gratis, comida gratis y regalos por asistencia a los argentinos que quisieran ir a un evento para conocer la cultura catarí, conocer la comida, la vestimenta, entonces, bueno, la verdad es que en ese sentido están esforzados por que los argentinos conozcan la cultura catarí, que vean lo interesado, digamos, se interesaron mucho porque los argentinos podamos sentirnos cómodos. Jessy, contame, ¿cuál es el panorama con las entradas? ¿Se pueden conseguir? ¿Semifinales, final? ¿Sabemos que también está complicado el hospedaje? ¿Cómo es todo eso? Sí, bueno, las entradas creo que es el mayor drama que tenemos aquí porque las entradas estaban en principio agotadas para estas instancias, la realidad es que de vez en cuando siguen saliendo algunas a la venta, lo cual es llamativo, nos da, digamos, la idea de que entonces no estaban completamente agotadas, sino que la FIFA sigue sacando a la venta algunas, es algo que pasó en casi todos los partidos, por ahí los últimos dos días salían algunas a la venta a la página oficial, pero la realidad es que es muy difícil lograr comprar alguna de esas porque se agotan en milisegundos, te diría, y la otra opción es la reventa no oficial, la reventa ilegal, que es algo que uno pensaría, bueno, quizás catar, hacer un país tan estricto contra leyes, esto no va a pasar, la realidad que pasa y pasa muchísimo y en las calles hay mucha gente vendiendo, mucha gente comprando porque, bueno, no queda otra, si quieren ir a ver a la selección argentina en finales, digamos, que está caro, si quieren perder eso, quieren comprar el rato, la reventa, que la verdad son muy caras, muy caras, por ejemplo, una categoría 3, que se compraría de forma oficial en la página de la pipa por 350 dólares, la están vendiendo por encima de los mil dólares, entonces, digamos, están llevando más del doble de la ganancia, eso, digamos, es un poco triste, digamos, porque son la mayoría de los que venden mucho son argentinos, hay también otros países, pero hay muchos argentinos que están queriendo hacer negocio con las entradas y por ese motivo muchos se quedan afuera, porque algunos de los que vinieron acá gastaron muchísimo dinero en los pasajes, se imaginan también las personas que viajaron en los últimos días porque les agarró, bueno, les agarró la locura de venir a ver a la selección, gastaron muchísima plata y ahora se encuentran con que para conseguir un ticket, para sentarse en el asiento que está más alejado, tienen que pagar mil dólares, para un argentino es mucho, y con respecto al alojamiento que me preguntabas, también está complicado porque acá hay muchos hoteles muy lujosos, que tienen espacio, pero también son muy caros, y lo que es algo que promedia en 100 dólares en la noche, es que ya accesible, digamos, es los barba, que son unos complejos, son unas ciudades, leíces de ciudades, pero son unos complejos grandes de edificios donde se hospedan también fanáticos que acá están llenos de argentinos, también estuve viendo en redes sociales mucho, está lleno de argentinos, había hecho muchas fiestas, pelearon mucho después de los partidos, pero no hay lugar, y no había lugar hasta ayer, pidieron a la embajada argentina si podía intervenir porque la situación era que muchos argentinos que querían extender su estadía no lograban encontrar dónde quedarse y se estaban quedando literalmente en la calle, mientras había algunas habitaciones vacías que por algún motivo la FIFA no las alquilaba, ahí fue que terminó entonces la embajada hablando con la FIFA, con alguna situación que correspondiera, para conseguir que alquilen estas habitaciones a los argentinos de nuevo y que no tengan que estar en la calle, pero de todas formas es difícil conseguir una de estas habitaciones para nosotros.